... Último bloque en el aire, es el momento de hablar con Gustavo, es el momento de que nos cuente, de que nos presente Intelidron. Vemos el informe y hablamos con el tal. Intelidron es un sistema de seguimiento y control de ganado basado en vehículos no tripulados que detecta la posición de cada animal y capta de esta información que indique su estado y posición, tome fotografías y videos de la situación mediante cámaras montadas en el UAB. La oportunidad de negocios es la utilización de drones para que los terrenos extensos sean recorridos en forma exhaustiva y se obtenga información precisa e individual de cada animal con la frecuencia que el productor desee, cosa que en la actualidad no se realiza con la habitualidad y exactitud necesaria. El emprendimiento está instalado en la incubadora de empresas de la Universidad Nacional de Córdoba y representa una total innovación en cuanto a telecomunicaciones y drones aplicados al agro. Bueno, bienvenido Gustavo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias por la invitación. ¿Cuál es el principal problema que resuelven ustedes? El control del desarrollo de la ganadería, básicamente. Como decía ahí en la introducción, la idea es que en grandes extensiones los animales no están bien controlados o por las distancias o por la cantidad de animales o por la frecuencia con que se hace ese trabajo, por la distancia para llegar hasta el lote donde está, bueno, si bien es cierto que los peones conocen ya un poco el paño donde están trabajando, hay muchos casos donde el productor, el administrador o el dueño del campo no está necesariamente radicado junto con el lote y junto con el ganado, y entonces es importante que tenga conocimiento desde su hogar, desde la distancia de qué es lo que está pasando. ¿Vos le podés brindar información en tiempo real, digamos, acerca de cómo está siendo la evolución del campo y del ganado? Es la idea, la idea es esa. Nosotros estamos desarrollando el prototipo basado en esa idea, en que se capture, digamos, que cada animal tenga una unidad de monitoreo, una unidad de sensado, de posiciones y datos vitales del animal, que eso se transmita por medio del dron, que actúe como antena, a decir verdad, para recibir, para hablarlo en términos coloquiales, una especie de Wi-Fi, que cada animal tenga un transmisor de Wi-Fi y que el dron sea la antena donde llega hasta la posición donde está el animal, toma la información, puede tomar imágenes, fotos y videos y después cuando llega a la base el dron transmite, o sea, pasa una base de datos y transmite todo eso hacia un administrador central. ¿Cómo inició este proyecto? ¿Hace cuánto que estás con este desarrollo? Y este proyecto inició hace un año y medio. Nosotros somos del palo técnico, venimos mayoritariamente, venimos de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba, somos del Departamento de Computación, el grupo está integrado por dos docentes y dos alumnos y bueno, tenemos ese perfil técnico en donde dijimos, bueno, hay una oportunidad de aplicar todos estos avances tecnológicos de la microelectrónica, de las telecomunicaciones tan fáciles y habituales hacia un sector donde realmente impacte positivamente y tenga escalabilidad. Es decir, ¿surge de algún trabajo de investigación de la universidad? Surge a partir de lo que es procesamiento de imágenes, surge a partir de lo que es la visión por computadora o inteligencia artificial aplicada a las imágenes. Surge a partir de ahí y lo tratamos de encarar hacia el sector ganadero por las perspectivas que hay. ¿Y han podido validarlo? ¿Están en ese proceso? ¿Cómo fue la realidad? Hemos tenido contacto con varios productores que en general todos han estado de acuerdo con la necesidad del producto o con la potencialidad que el producto les puede brindar. Y sí, en general tenemos una buena... ¿Cómo lo hacen actualmente a ese seguimiento del ganado? ¿A caballo? ¿Con un cuento de ganado? O en el mejor de los casos con triciclo. En el mejor de los casos con cuatriciclo. Sí. Uno de los productores nos decía, yo le puedo comprar un cuatriciclo al encargado del campo, pero yo no sé si va a ir a cazar a Vizcacha o qué es lo que va a hacer. Entonces, si yo tengo la información del ganado, de cada uno de los animales, y le puedo decir, bueno, mirá, fíjate la vaca que está en tal lugar que hace dos días que no se mueve. Para eso sí. Sí, sí. Pasa que en la llanura, digamos, es mucho más fácil más allá de la extensión. El hecho es los lugares de monte o los lugares de sierra o los lugares donde por ahí es muy difícil acceso. Con esto es una genialidad porque hay lugares que no llegan ni en moto, ni a caballo, ni en cuatriciclo. Otro de los productores con los cuales hemos validado es de la zona costera de Santa Fe y nos dice, necesitamos urgentemente una cosa como esta porque las vacas se meten en las islas y vienen a crecidas y quedan ahí, no sabemos que están. O sea que tienen una posibilidad de crecimiento todavía y un largo trabajo. Tenemos las dos cosas. Un largo trabajo de integrar todos los componentes y la posibilidad de ir hacia distintos sectores. A mí me gustaría recalcar en esto que tuvimos la oportunidad de charlarlo unos minutos antes, que cuentes un poco la experiencia que tuviste en el CREATECH, como son espacios que te validan, ¿no? Bueno, ahí el año pasado nos presentamos en el CREATECH y finalmente, bueno, fuimos elegidos para que CREA, la Asociación de Productores Privados, tiene una incubadora técnica específica del sector y estamos incubados con ellos, así que un poco el aporte de la pata que nos falta, que es justamente toda la parte de agricultura y ganadería, ellos nos dan un aporte muy grande y también estamos en contacto con la gente de Linda Manfredi, entonces por los dos lados vamos sumando todo el know-how que a nosotros nos falta. Excelente, bueno, linda noche hemos pasado conociendo también un poco lo que tiene que ver con la tecnología aplicada al agro, las startups y todo este mundo de emprendedores, de emprendedores tecnológicos puntualmente aplicados a lo que tiene que ver con el agro, que es una de las máximas, la máxima industria de nuestro país. Muchísimas gracias, gracias por habernos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Jairo. Hasta el próximo martes, Jairo. Nos vemos el martes que viene. El martes aquí. Hasta el próximo martes, Jairo. Hasta el próximo martes, Luchito. Bueno, mañana a 21 horas, miércoles de Tendencia, aquí en la noche, en la tercera de Cinco Noches. Ahora música en vivo, que los van a disfrutar acá, pero atención a toda Villa María y la zona porque los van a tener en Polaroid, tocando en vivo. Esto será el sábado 16 de junio, 23.30 horas, que pase una gran noche. Suenan los susurros. Puedo calmarme si me miras, puedo soltarme si me atrapas, sos tan disimil en tu interior, Soltándote las venas, cualquiera es mejor. La realidad guarda un poco de esa locura al vernos reventar. Puedo herirte si me miras, puedo escaparme si me atrapas, Todo es tan claro como el dolor, dame la mano, vamos al sur, el tiempo es eso que a veces perdemos mucho de tanto esperar. La realidad guarda un poco de esa locura al vernos reventar.